¡Somos unos lindos globitos, pero muy malos! ¡Toma, idiota! ¿Qué te crees? ¡Los está matando! ¡Los está matando! ¡Muere! Te voy a dar un poco de dinero a ti y a ti. Y para ti no hay. ¡Oye! ¡No! ¡Pero no era para esto! ¡Oh! ¡Oye! ¡Te estás perdiendo, idiota! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Tengo mucho estorludo. ¡No! ¡No me mates! Veamos el diagnóstico de este paciente. A ver... ¡Estás muriendo, idiota! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Esta idiota! ¡Linda arañita! ¿Qué haces por aquí? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, araña! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Ahora moriremos aplastados! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡La alarma! ¡Dormiré un poco más! ¡Oye! ¡Que no quiero! ¡Ayuda! ¡Peligro! ¡No lo hagas en casa! ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te crees? ¡Eres un muñeco de mierda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto no parece estar nada bien! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Me encanta cuando haces eso! ¡A probar! ¡Ja ja ja! ¡Vájala! ¡Un poco más de esto! ¡Lo movemos! ¡Y ¡Voilá! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Wow! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Unos cuantos pedos! ¡Oye! ¿Qué estás viendo, idiota? ¡Qué demonios! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Te dije que te vayas a la mierda! ¡No! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! ¡He regresado, perras! ¡Ay! ¡Queré muy mareado! ¡Yo también! ¡Wow! ¡No! 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 Gracias.